Este martes se llevó a cabo la entrega de la renovación de tres distintivos H al Hotel Fiesta Inn Puerto Vallarta, los cuales certifican que sus restaurantes, centros de consumo y comedor de empleados cuentan con los más altos estándares de calidad en alimentos y bebidas para así evitar enfermedades gastrointestinales. Otro hotel más se suma a la renovación de este distintivo entregado por la Secretaría de Turismo y el Sector Salud. En esta ocasión fueron tres los establecimientos que lo recibieron en manos de trabajadores de la empresa y estos fueron Restaurante La Isla, Bar La Isla y Comedor de Colaboradores. En este sentido, el licenciado Marco Antonio Macedonio, gerente de Recursos Humanos de dicho hotel, mencionó que gracias al esfuerzo, dedicación y constancia de todos los colaboradores pudieron conseguir la renovación de este distintivo. El certificado es de vital importancia, ya que con ello nosotros damos esa seguridad a nuestros huéspedes y a nuestros comensales, de que la manipulación de los alimentos se hace de manera correcta de acuerdo a los estándares de calidad. Dijo que también es una imagen que proyectan hacia el turista tanto nacional como extranjero. Por su parte, el director de turismo de playa, Jorge Quintero Alvarado, mencionó que en unas vacaciones el turista lo que quiere es llevarse una grata experiencia del lugar en donde se hospede y visita. Es por ello vital que los alimentos y bebidas en los restaurantes sean de la mejor calidad. Uno de los importantes preceptos que tiene este distintivo es disminuir la incidencia en enfermedades transmitidas por alimentos en turistas nacionales y extranjeros. Cuando el turista se va sin ningún problema, tenga por seguro que viene, que regresa a Puerto Vallarta y es lo que queremos. Recordó que desde 1990 la Secretaría de Turismo ha promovido entre los prestadores de servicios turísticos, de alimentos y bebidas, la generación de una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación de los productos que son servidos en los hoteles, restaurantes y en general cualquier tipo de establecimientos fijos, expendedores de comida a los que puedan llegar visitantes nacionales e internacionales. El distintivo H tiene vigencia de un año y el establecimiento tiene la facultad de volver a recertificarse. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.